Bienvenidos, yo soy Warly Goez. Hoy es nuestro primer video de la serie de MicroTik para ISPs y voy a enseñar hoy cómo configurar un MicroTik desde cero recibiendo tres enlaces y haciendo la distribución de este internet con PPPoE. Este video va a ser un poco largo pero acá vamos a enseñar la configuración completa para que su proveedor empiece a funcionar. Acá tenemos nuestra topología y acá vamos a tener un guía para no perdernos durante el video. Empezaremos por los requisitos básicos. Necesitamos solamente dos cosas para hacer esas configuraciones. Necesitamos el programa que se llama Winbox, acá está el icono, que es los que no conocen. Vamos a hacer un video explicando específicamente las características de Winbox y cómo descargarlo y cómo acceder, pero por ahora solamente tienen que descargarlo desde la página de MicroTik.com. Y el segundo requisito sería tener un diagrama. No hace falta que sea un diagrama bien dibujado en la computadora, así como tenemos acá, pero necesitamos un diagrama. ¿Para qué? Para no perdernos en el momento de la configuración. Puede ser un diagrama en un papel, puede ser hecho en la computadora, en el Paint, en cualquier lugar, pero necesitamos tener una guía de la topología que vamos a utilizar y cómo va a estar conectado a cada equipo entre sí. Bien, con eso ya podemos seguir. Vamos a ver los pasos mínimos Wiki. ¿Qué sería eso? Yo soy dueño de un proveedor de internet hace siete años, para los que no me conocen. Y ese proveedor se llama Wiki, es un proveedor de internet en Argentina. Y acá voy a explicar algunos pasos que con toda la experiencia, con todo el tiempo que estamos trabajando, fui aprendiendo. Con los errores, con capacitaciones, cursos, consultorías, ya invertimos mucha plata en conocimiento, además de la experiencia y los errores que fuimos cometiendo y aprendiendo. Entonces acá voy a contar algunas cositas que hago yo cuando voy a configurar un equipo desde cero con la experiencia que tengo. Entonces vamos a pasar bien rápido en esta parte, pero me parece imprescindible que pasemos por esto. ¿Sí? Bueno, el primer paso sería resetear el router. Si lo compraste de nuevo, de fábrica, si lo compraste usado, el primer paso sería resetearlo. ¿Cómo hacemos eso? Nos logueamos al router por el Winbox. Estoy suponiendo que puedes loguearse al router. Si no te puedes loguear, hay otro video que explica también cómo hacer el reset a través del hardware. En este video vamos a considerar que ya tenés reseteado tu microtip. El primer paso sería reset. Pero primero voy a explicar un poco de nuestro diseño. Acá tenemos el internet. Ese internet llega a tres proveedores, que son proveedores que vamos a contratar nosotros. Le llamamos ISP1, ISP2 y ISP3. Uno nos va a brindar internet de forma estática, con IP estática. El dos nos va a brindar internet a través de PPPoE y el tercero a través de DHCP. Tenemos acá el microtip central. Le llamamos microtip central, que es el microtip que vas a configurar para funcionar en tu proveedor. Es el microtip que vas a usar para distribuir internet, controlar la velocidad y que se autentiquen sus clientes. En nuestro ejemplo acá le dimos un nombre ficticio al ISP que se llama mega ISP. Este microtip va conectado a un router del cliente. También es un ejemplo para mostrar de punta a punta cómo se configura. Ese sería el router que va en la casa del cliente. Puede ser un router que está detrás de una antena. Puede ser un router que es la misma antena microtip. La cuestión es que vamos a configurar el equipo del cliente para ejemplificar y poder probar si está funcionando el internet en la casa. Y detrás de ese router también vamos a hacer que llegue internet a un dispositivo. Puede ser una computadora o un celular, pero vamos a configurar eso también para que funcione. Lo primero que vamos a hacer es configurar el microtip central para recibir estos enlaces. Y en nuestra guía acá lo primero que vamos a hacer es recetar este equipo. Vamos a acceder acá a través del Winbox. Acá tenemos el microtip central. Estamos utilizando acá la herramienta ROMON para acceder, pero también vamos a tener otro vídeo hablando específicamente de esa herramienta. En el caso de ustedes no van a necesitar ahora porque estarán conectados directamente al microtip. A través de una computadora y así pueden acceder por el Mac. Entonces tenemos acá el microtip central. Lo voy a conectar. Ya lo tengo reseteado. Solamente cambié el nombre de la identidad acá para no confundirme, digamos. Pero ya está reseteado. Igualmente voy a mostrar cómo se haría un reset. Venimos acá en System, Reset, Configuration. Y acá marcaremos la opción No Default Configuration para que cuando se haga el reset, el microtip no cargue las configuraciones de fábrica. Entonces queremos que esté completamente limpio. No lo voy a resetear acá porque ya lo hice, pero esa sería la forma de resetear. Luego el próximo paso sería setear la identidad. Sería el nombre del microtip que utilizaríamos para acceder a ese microtip desde cualquier lugar o para identificarlo en algún lugar. acá tenemos System, Identity. Y acá solamente ponemos el nombre que queremos. En este caso ya lo cargué. Pero ponemos el nombre que queremos y le damos OK. Listo. Ya está cambiada nuestra identidad. Próximo paso sería cambiar usuario y contraseña. Siempre lo hago. ¿Por qué? Porque es muy importante proteger su microtip. En este caso acá estamos en un laboratorio. No sería necesario, pero siempre cuando vamos a configurar un equipo, una de las primeras cosas que hago es cambiar el usuario y contraseña. Venga, venimos acá. Usuarios. Y no solamente cambiar la contraseña, poner una contraseña, sino que cambiar también el usuario. Porque los ataques que hay desde afuera, cuando detectan el sistema operativo, que es un rotero ese, directamente ya saben que el usuario por defecto es admin. Entonces, también considero una pena práctica cambiar el usuario. Vamos a crear un usuario, megaisp, con todos los permisos, full, contraseña megaisp, megaisp. Listo. Ya podemos borrar el usuario admin. Una vez que creamos ese usuario, vamos a salir nuevamente y loggearnos con el nuevo usuario. Así probamos. Megaisp, megaisp. Ya pudimos entrar nuevamente. Bien. Próximo paso sería configurar el NTP. ¿Por qué? Porque el NTP es un protocolo que actualiza el horario automáticamente. Vamos a agregar acá el horario y la fecha. Y ahí podemos ver que la fecha está bien porque tomo de mi computadora, pero el horario está incorrecto. Está con diferencia de hora en la computadora y por eso vamos a configurar el NTP para que se ajuste automáticamente la hora. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Venimos acá en System. Es NTP Client. Acá vamos a habilitar y en NTP Server tenemos que poner la IP de algún servidor de NTP que esté en Internet. Como no sabemos de memoria, vamos a buscar acá en Internet. Acá ya lo tengo abierto, pero voy a demostrar cómo se buscaría. Acá tengo abierto una lista de servidores de Argentina, pero podemos buscar acá en Google. Depende del país que estés. Puede ser España, Colombia, cualquier país. pool por ejemplo España. Si tenemos pool de NTP queda mejor. Ahí estamos. Y ahí tenemos la página con el pool de NTP para España. Abrimos acá y acá tenemos los servidores. Voy a utilizar el ejemplo de Argentina porque estoy en Argentina ahora. Entonces venimos acá, copiamos este servidor, pegamos acá, le aplicamos. No copié demasiado. Acá copiaríamos solamente esa dirección, la dirección del servidor. Ahí estamos. Aplicamos y podemos ver que el mismo Mikrotik ya resolvió el nombre DNS. Entonces lo cambió por una IP. Lo mismo hacemos para el servidor secundario. Pegamos acá y aplicamos. Ya ven que se cambió la dirección IP. Otra cosa muy importante que algunos se olvidan es de configurar el reloj. Además de configurar el servidor NTP, acá en Clock venimos. Tenemos varias opciones, pero voy a demostrar una de ellas. Que es venir acá y seleccionar el lugar en donde estás. En nuestro caso vamos a venir acá en América, Argentina. Aplicar. Ok. Con eso ya está correcto el horario, el uso horario de nuestro país, de la localidad en que estás. Ya se aplica y queda bien el horario. Todavía no está actualizando el horario automáticamente porque no tenemos internet en este Mikrotik. Pero una vez que tengamos, ya empieza a actualizar. Bien. Próximo paso sería guardar la sesión. ¿Qué es una sesión? La sesión es un conjunto de configuraciones que se hizo en el Winbox. Acá vemos que tenemos una sesión con el número de MAC. Lo que vamos a hacer es venir en Session, Save As, para poder guardar una sesión con algún nombre que elijamos. Voy a elegir acá Mega ISP. Entonces se guardó esa sesión con Mega ISP y todas las modificaciones que hagamos en la interfaz y ajustes en el Winbox quedarán guardadas en esta sesión. Por ejemplo, si yo vengo acá en Interfaces y quiero sacar algunas columnas de acá, por ejemplo, vengo acá en Mostrar columnas y saco las columnas de MTU. Saco también los paquetes. Cuando yo cierro el Winbox y lo abro nuevamente, me conecto con la sesión del MAC nuevamente. Lo que hago acá es abrir las interfaces para mostrarles, acá volvió a como estaba antes, pero si yo vengo acá y abro mi sesión, puse Open y busco acá Mega ISP, ya volvió a la configuración como yo la había guardado. Eso es muy útil para que se personalice tu Winbox solamente una vez y puedas utilizar en la interfaz de manera cómoda en todas las otras configuraciones que haga. Recuérdense siempre que esos consejos son pensando a largo plazo, ya que el objetivo es configurar su ISP, ir creciendo y cada vez tener más equipos, más enrutadores. Entonces son buenas prácticas para utilizar a largo plazo. Próximo paso sería comentar todo. Ese es más un tip que un paso. Todo lo que hagamos vamos a comentar acá en el Winbox. ¿Para qué? Para que después no nos olvidemos de para qué servía cada cosa. Lo que vamos a hacer ahora para ejemplificar es comentar esas interfaces. Vamos a ver la topología un rato. Por ejemplo, acá tenemos en el microtik central tenemos el puerto 1, el ISP1, puerto 2, ISP2, puerto 3, ISP3 y puerto 4 sería el LAN, sería la red interna de nuestros clientes. Entonces vamos a configurar esos cuatro puertos. Comentar en realidad, vamos a comentar acá, ISP1, recibe por el P de estática. Acá para comentar yo uso el control M, pero se puede apretar ese botón, ISP2, PPTB, o también se puede hacer clic con el botón derecho y elegir comento, ISP3, DHCP. Y el puerto 4, vamos a comentarlo como LAN clientes. A partir de ahora van a ver que en todo lo que hagamos vamos a comentar para que nos facilite la vida y la configuración después. Y el último paso obligatorio acá en nuestro proveedor es backup y envío automático de ese backup. No vamos a configurarlo acá ahora, pero en otro video voy a estar demostrando en detalles cómo nosotros hacemos un backup y el envío automático, sea a Gmail o a Google Drive. Bien, listo de introducciones y ahora ya estamos preparados para empezar a configurar nuestro microTIC. Y lo primero que vamos a hacer es recibir internet. Vamos a recibir internet de esos tres ISPs para luego distribuirla. Empecemos entonces con el primer proveedor. Vamos a conectarnos con una IP estática. Luego tenemos que tener la información de IP que vamos a utilizar. Estas informaciones las tengo acá. En el caso de cada uno de ustedes, tendrían que recibir esa información de sus ISPs. En nuestro caso ya tenemos la información. Lo primero que vamos a hacer es configurar un IP address. Venimos acá en IP address. Agregamos un nuevo IP y ponemos la IP que nos pasó nuestro proveedor. En este caso 10.0.0.102 barra 30. 10.0.0.102 barra 30. En el puerto 1 que es donde vamos a recibir ese internet. Comentario. Y SP1 estática. Como es una configuración estática, tenemos que configurar también manualmente una ruta por defecto. Venimos acá, IP routes, agregamos una ruta nueva. Y acá en destination address tenemos los destinos que son todos en este caso. 0.0.0.0.0.0 indica que a cualquier destino que queramos ir, utilizaremos este gateway que es el gateway que nos pasó nuestro proveedor también. Y el punto 0.0.0.0.1. Aplicar y ok. Listo, ya tenemos nuestra ruta. El próximo paso sería configurarnos el DNS, un servidor DNS. Venimos acá y vamos a elegir el servidor de Google. Y si queremos podemos poner acá también un servidor secundario de DNS. Aplicar y ok. Ahora podemos probar acá. A ver si tenemos internet. Ya tenemos internet a través del ISP1. Vamos a hacer un pin también a un nombre de dominio para saber si está resolviendo. También está resolviendo DNS. Listo, ya tenemos configurado nuestro primer ISP. Ahora vamos a configurar el segundo. El segundo ISP, como vemos acá, nos va a brindar internet a través de una conexión PPPoE, un túnel. Entonces, también necesitamos datos que nuestro ISP nos pase. Y esos datos los tenemos acá. El usuario y la contraseña PPPoE es lo que necesitamos. Bien, vamos a configurar ahora. Y un detalle, me olvidé acá de comentar esa ruta. Vamos a poner la ruta de ISP1. Para configurar el PPPoE cliente del ISP2, vamos a venir en PPP, en la pestaña Interface, vamos a agregar una nueva interface de PPPoE cliente. Acá, vamos a elegir en qué interfaz está conectado ese ISP en el segundo. Como ven acá en el comentario nos ayuda. Y en Dial Out, vamos a cargar el usuario. Mega ISP, el usuario que está acá, que nos pasó. Y la contraseña, password 123456. También vamos a marcar acá la opción UsePure DNS, para poder utilizar el DNS en varias capas. Le damos OK. Y listo. Así de sencillo es configurar una comunicación PPPoE cliente. Vamos a verificar acá si funcionó. Acá tenemos la interfaz con la letra R que dice Running. Que significa que está corriendo, la interfaz está funcionando. Venimos acá en IP Address. Y acá podemos ver que recibimos una IP a través de la interfaz PPPoE Out. Y también vamos a ir a rutas, IP Routes. Y acá también tenemos una ruta por defecto, habilitada automáticamente. Esa letra D dice que es dinámica. Que se creó automáticamente. Pero hay un detalle. Acá en distancia, tenemos la misma distancia para las dos rutas. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación. Para que tengan distancias diferentes. Y al final ya van a entender por qué. Bien. Vamos a venir en la interfaz PPPoE. Y vamos a modificar acá, en la pestaña General. Perdón, acá en Dial Out. La distancia de la ruta por defecto. Y vamos a poner a distancia 2. Aplicar, OK. Y ahora ya vemos que en la ruta, acá en IP Routes, ya se cambió la distancia de esta ruta. Al final voy a explicar un poco más sobre eso. Bien, ya tenemos internet funcionando desde dos ISPs. Ya recibimos dos enlaces. Y ahora vamos a configurar el tercer enlace a través de DHCP. En el Aether 3, acá en nuestra interfaz número 3, vamos a configurar un DHCP cliente para recibir la IP de este proveedor. Vamos al micro tick. Y p de DHCP cliente. Acá vamos a eliminar todo lo que haya. Vamos a agregar un nuevo DHCP cliente. Acá vamos a elegir en qué interfaz. Les recuerdo que los comentarios nos ayudan siempre. Ahí tenemos la interfaz 3, es la interfaz que dice ISP3. Dejamos tildado, usePierDNS, usePierDNTP. Agregamos una ruta por defecto automáticamente y acá en Advanced vamos a venir y vamos a cambiar también la distancia a número 3. Aplicar, ok, y ya tenemos un servidor de DHCP. Acá podemos verificar el estado, bound significa que ya está creado el vínculo. Y acá tenemos la IP address que recibimos del proveedor. Vamos a verificar acá en IP address. Acá tenemos una IP que recibimos por la Ether 3, en la Ether 3, del ISP número 3. Y por último vamos a venir acá en IP routes para ver si se creó automáticamente la ruta por defecto. Acá vemos 0, 0, 0, 0. Distancia número 3 a través de este gateway, puerto 3. Significa que funcionó nuestra configuración de DHCP. Bien. Ya tenemos internet en nuestro MikroTik. Recibiendo desde 3 ISPs diferentes. Y ahora es donde empieza la parte más copada, la parte más interesante, que es empezar a distribuir el internet para nuestros clientes. Siguiendo acá nuestro paso a paso, tenemos que empezar a configurar un PPPoE, como les comenté, vamos a distribuir el internet a nuestros clientes, brindándoles una IP a través de un túnel PPPoE a cada uno de ellos. El primer paso que vamos a seguir es el paso de configurar los Pools. Primera cosa que vamos a configurar son los Pools. Entonces, venimos acá al MikroTik. Y p, pul, agregamos un nuevo pul, pul, clientes, pppoE. Pero, pero, ¿qué es un pool? Un pool nada más es que un rango de IPs que nosotros queremos distribuir a nuestros clientes. Ese rango de IP se va a utilizar para conectar a esos clientes y lo va a distribuir automáticamente a cada uno. Entonces, podemos elegir acá 10.15.15.1, por ejemplo. Ponemos el guión y luego ponemos la última IP que queremos. 10.15.15.254, por ejemplo. Acá tenemos la primera IP y la última IP separado por un guión. También hay otra forma de ejemplificar eso utilizando las máscaras. Por ejemplo, 10.15.15.0, barra 24. Y eso incluiría todo este rango de una máscara 24. Vamos a comentar acá. Poner pool de clientes, pppoE. Listo. Y el próximo paso acá sería configurar nuestra bridge y loopback. Esto no sería un paso obligatorio para que funcione, pero, como les comenté, todo lo que estoy enseñando acá es pensando a largo plazo y pensando en utilizar esta configuración ya para un ambiente profesional. Entonces, vamos a crear acá una dirección de loopback, que es una dirección que está accesible desde cualquier puerto del microteam. Vamos a crear una bridge, que es una interfaz virtual. Por ser virtual, es una interfaz que no se puede quemar, que no se puede caer. Entonces, venimos acá, agregamos una bridge y vamos a poner el nombre bridge loopback. ok, por acá sería solamente eso y vamos a agregar una IP a esta bridge. IP address, hacemos clic en el más y elegimos una IP para agregar a la bridge del loopback. Esta IP tiene que ser una IP que va a identificar este enrutador en nuestra red. Entonces, vamos a crear una IP de acá 10.1.1.1 barra 32. ¿Qué significa eso? Que esta IP no es parte de una red con varias IPs, con broadcast, con con el ID de red, sino que es una IP sola. Es una IP que va a identificar este enrutador en nuestra red. Por ejemplo, podríamos crear en orden y tenemos otro enrutador, creamos 10.1.1.2 10.1.1.3 y así podemos tener una IP para cada enrutador en nuestra red. Vamos a elegir acá en qué interfaz vamos a poner, que es la interfaz de bridge loopback, comentario, IP de loopback y listo. Esta IP de loopback se va a utilizar en protocolos como OSPF, BGP, MPLS, cosas que también vamos a enseñar acá en el canal. Próximo paso sería configurar el PPPoS server propiamente dicho. Entonces, venimos acá, PPP, PPPoS server y agregamos un nuevo servidor. También acá es sencillo, vamos a poner acá PPPoS server, un nombre cualquiera, elegimos en qué interfaz va a funcionar en ese PPPoS server, sería en qué interfaz nuestros clientes se van a conectar y se van a autenticar. Sería en este caso en la LAN clientes Ether 4. Un detalle muy importante que me olvidé decir es que nunca cambien el nombre de las interfaces. Para eso están los comentarios. Van a tener problemas después con algún script, con algún backup que hayan hecho, con una serie de cosas. Entonces, mi recomendación es nunca cambien el nombre directamente de las interfaces. Seguimos acá, vamos a seleccionar acá One Session Per Host para permitir que solamente un usuario se pueda conectar simultáneamente, perdón, que un usuario pueda conectarse solamente una vez simultáneamente y vamos a destilar esa opción de PPPoS que es una opción de autenticación que no es segura. Si se interceptan los paquetes se puede ver el contenido del paquete y la contraseña que se está utilizando. Entonces sería eso. En caso que quieras permitir por algún motivo que un mismo usuario y contraseña se logue varias veces simultáneamente, solamente habría que desmarcar esa opción. Bien, ya tenemos nuestro servidor configurado. Vamos ahora a crear una QWi. Es otro paso que no es obligatorio para que funcione, pero también estoy explicando acá cómo hacemos acá en nuestro proveedor y son acciones que van a funcionar muy bien a largo plazo. En este caso queremos tener un control, una suma total de la cantidad de megas que todos nuestros clientes están utilizando y tener la opción de controlar eso y de limitar. Entonces por eso vamos a crear esa QWi total con alguna cantidad de megas de límite solo para para que la tengamos por ahora. Listo, creamos nuestra QWi. Próximo paso serían crear los planes. El microtech no tiene un lugar para crear planes, pero un lugar en donde podemos cargar las características de un plan sería acá en profiles. Entonces vamos a crear dos profiles como si fueran dos planes. Agregamos acá. Vamos a darle un nombre plan familiar. Acá en Wiki no nos gusta poner nombres de planes con la velocidad 10 megas, 5 megas, 50 megas porque consideramos que la velocidad de un internet, la cantidad de megas es solamente uno de los ítenes a considerar. entonces nuestros planes no tienen nombre de velocidad. Bueno, plan familiar y qué tenemos que hacer acá ahora. Tenemos que configurar local address y remote address. ¿Qué serían esos? Local address sería la IP de microtech una vez que el cliente se conectó. Vamos a poner acá la IP de loopback para que el cliente pueda comunicarse con esta IP cuando se conecte. Y acá en Remote Address vamos a seleccionar justamente el pool de clientes que creamos. ¿Para qué? Para que dentro de estas IP el microtech pueda distribuir para los clientes sin que se repitan. Bien, acá sería eso. Venimos a la pestaña Limits para definir el límite de velocidad de este cliente. Acá en Rate Limit venimos acá y ponemos por ejemplo 5 megas de upload de subida y 10 megas de download de descarga. Fíjense de que acá RX TX está al revés porque es desde la perspectiva del microtech entonces recibir para el microtech sería el tráfico de upload y enviar sería el tráfico de download para el cliente. Y acá por último en Kibe venimos y seleccionamos Kibe padre Parent Kibe Total que es la Kibe que creamos atrás. Aplicar y OK Vamos a crear un segundo plan con otras velocidades ya lo voy a hacer un poco más rápido ahora Plan Cine por ejemplo Local Address Loop Pack Remote Address es el pool Venimos a Limits vamos a darle un poco más de límite a este plan Kibe Parent Kibe Total Total Aplicar y OK Listo ya tenemos dos planes creados Próximo paso crear los usuarios serían nuestros clientes vamos a poner un poquito de agua PPP Secrets es el lugar donde vamos a crear nuestros usuarios vamos a venir acá agregar y acá en Name sería el nombre de usuario que la persona se va a utilizar que el cliente va a utilizar para loguearse este usuario probablemente va a estar configurado o en la antena o en la ONU o en el reclutador Wi-Fi o en algún dispositivo el cliente no suele tener que usar este usuario en su celular o en la compra si vamos a poner acá por ejemplo un nombre cualquiera marcos.megaisp.com esa es la estructura que nosotros utilizamos acá en nuestro proveedor utilizamos el usuario .wiki.com.ar pero no es obligatorio podría ser solo marcos por ejemplo podría ser marcos.pptoe marcos arroba usuario esto acá no importa mucho pero vamos a mantener el padro el estilo que utilizamos acá mega isp.org y el password vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 acá fíjense que nos muestra el password entonces vamos a venir acá en settings y destilar eso de esconder los passwords ahí ya nos muestra servicio que ese usuario que ese cliente va a utilizar pppob el profile que va a utilizar sería el plan entonces vamos a elegir que marcos tiene el plan familia listo con eso ya terminamos de crear un usuario vamos a crear otro usuario juan que el cliente no debería tener aplicamos y listo ya tenemos dos usuarios acá bien próximo paso sería configurar el DNS ah guarde pero el DNS ya configuramos porque tenemos que configurar de vuelta en realidad acuérdense que ahora estamos configurando nuestro microtip para ser un proveedor de internet distribuidor de internet entonces vamos a configurar el DNS no como cliente sino como servidor vamos a venir acá ip DNS y vamos a permitir que nuestros clientes hagan requisiciones a este microtip marcamos acá y una buena práctica que utilizamos acá en el proveedor es cambiar el tamaño del caché a 10 megas más que eso suele tener algunos problemitas pero alfa 10 megas funciona de lujo ¿para qué? aumentando ese tamaño de caché tenemos más registros DNS guardados en nuestro microtip lo que hace que la respuesta de la resolución DNS de los clientes sea más rápida y sea local entonces le damos ok y listo ya tenemos nuestro DNS configurado un plus que voy a explicar acá es algo que nosotros hacemos también que hago acá en el proveedor es forzar que todos los clientes sí o sí utilicen el DNS de nuestro microtip ¿para qué utilizamos eso? para que las entradas estáticas que pongamos en el DNS ellos sean obligados a entender y a conocer nosotros acá por ejemplo utilizamos para que los clientes accedan a nuestros sistemas utilizando solamente el nombre también utilizamos para que el cliente pueda abrir su enrutador sin utilizar la IP y configurarlo cambiar la contraseña del Wi-Fi ahora les voy a dar un ejemplo un ejemplo práctico venimos acá IP Firewall vamos a agregar acá en la pestaña NAT una regla el change sería la cadena sería destination NAT no vamos a hablar de detalles de Firewall en este video vamos a tener otros videos hablando más detalladamente del Firewall o sea acá solamente voy a mostrar cómo hacerlo venimos en protocol TCP y destination port 53 que es el puerto que se utiliza para consultas DNS venimos a action y acá la acción sería redirect fíjense de que redirect no es lo mismo utilizado para redireccionar puertos a otra computadora o a otro servidor se utilizaría en este caso el destination NAT cuando utilizamos redirect si o si estamos redireccionando el tráfego al mismo proveedor al mismo microtip perdón acá venimos a aplicar ok y ya tenemos una regla que es la redirección vamos a comentarla forzar DNS local pero las solicitudes de DNS funcionan en el puerto 53 en el protocolo TCP y también UDP principalmente en el UDP vamos a venir acá vamos a copiar esta regla y lo único que vamos a modificar es el protocolo QDP aplicar ok listo ya tenemos las reglas que van a obligar a nuestros clientes pasar por nuestros DNS eso también sirve para evitar algunos tipos de ataques por ejemplo si el cliente está utilizando un DNS falso o mal intencionado eso sirve también para que el cliente pase por nuestro DNS primero por ejemplo lo que hacemos acá en nuestro proveedor es venir acá en DNS estático y creamos acá manualmente registros DNS por ejemplo router punto casa y con este registro DNS podemos asignar un IP por ejemplo 192 168 01 entonces el cliente no tiene que abrir el navegador y poner la IP sino que solamente abriendo el Chrome y poniendo el nombre ya abre su enrutador para configurarlo pero listo de hablar de DNS seguimos a los próximos pasos el último paso para que tengamos nuestros clientes tengan internet sería hacer una regla de Masquerade voy a explicar acá cómo funcionaría eso para navegar en internet nosotros necesitamos lo que llamamos de IPs válidas que son IPs reconocidas en el internet en el ámbito digamos del internet y hay IPs que nosotros llamamos de IPs de LAN IPs locales que no son válidas en internet con la escasez del IPv4 estamos teniendo que ahorrar IPs públicas entonces se utiliza una técnica que se llama Masquerade nada más es que una técnica de NAT una configuración NAT para que estos clientes que están adentro de nuestra red puedan navegar en internet detrás de una IP o sea mascarados por una IP pública este cliente navegaría acá y saldría con una IP compartida y pública hacia internet y cuando ese tráfico vuelve llega a este cliente llega a este microtech y lo traduce nuevamente si pero no vamos a entrar en detalles tampoco pero quería explicarles un poco del fundamento del mascarade vamos a venir acá IP Firewall agregamos una nueva regla de NAT acá en la pestaña general vamos a elegir Source NAT que es la cadena en la cual queremos trabajar también haremos otro video explicando el flujo de paquetes para que se pueda entender un poco mejor Out Interface vamos a seleccionar cuál es la interfaz en la cual queremos aplicar la máscara en este caso vamos a crear una máscara para el proveedor 1 una para el proveedor 2 y otra para el proveedor 3 seleccionamos la interfaz de salida Ether 1 acción masquerade comentario como siempre y SP1 estático así sabemos que esta regla es se aplica a este ISP ok vamos a crear una nueva regla de NAT para el segundo ISP Source NAT Out Interface y acá hay un detalle muy importante como el proveedor 2 está funcionando a través de una conexión PPPoE de un túnel tenemos que aplicar la regla del mascarade en el túnel y no en la interfaz Ethernet entonces vamos a aplicar acá en el túnel PPPoE acción masquerade comentario y SP2 PPPoE tercera regla ya vamos un poco más rápido interfaz de salida Ether 3 acción opa masquerade comentario y SP3 listo ya tenemos nuestras reglas de mascaramiento y con eso ya estaríamos configurados nuestro ISP ya tiene condiciones de instalar su primer cliente ahora lo que vamos a hacer es configurar el equipo que está en la casa del cliente digamos que fuimos a instalar el primer cliente y este equipo lo vamos a configurar en nuestro proveedor antes de ir a la casa del cliente es lo que hacemos acá vamos a considerar acá que un micro en la casa del cliente y este equipo router cliente vamos a configurar ahora vamos a venir acá y vamos a acceder acá a router cliente tiene la contraseña por defecto conectar y ya estamos adentro de nuestro enrutador de cliente acá deberíamos aplicar todos los pasos obligatorios pero ya los mostré así que siempre cuando accedan a un equipo apliquen esos esos pasos lo primero que vamos a hacer es definir nuestra dirección IP acuérdense que acá estamos en el cliente entonces lo que estamos configurando es el DHCP server para que este cliente acceda acá brinde IP a las computadoras que están adentro estamos configurando ese equipo para que sea un enrutador que brinde IP adentro vamos a venir acá en IP address elegimos una IP puede ser una IP de red interna vamos a elegir acá 100.1 por ejemplo barra 24 en el puerto 4 que es el puerto que vamos a utilizar en nuestro ejemplo como LAN comentario siempre y tenemos acá DHCP LAN ok ya tenemos nuestra IP próximo paso sería configurar el DHCP setup vamos a venir en IP DHCP server y acá en DHCP setup vamos a elegir en qué puerto vamos a aplicar nuestro DHCP sería en el puerto 4 en este caso next como nosotros ya tenemos una IP configurada en este puerto el MicroTik ya nos sugiere la red que vamos a utilizar para el DHCP tampoco entraremos en detalles del DHCP en este video pero en otro video vamos a hablar en más detalles el Gateway es la IP de nuestro MicroTik next y acá está el pool que vamos a brindar a nuestras computadoras acá se podría cambiar por ejemplo de la IP 100.100 hasta la 200 o podríamos dejar como está es una cuestión de elegir cuántas IP quieres brindar next DNS server si tuviéramos internet acá ya tomaría automáticamente y como no detectó podemos poner por ejemplo poner acá manualmente las IP list time es el tiempo que va a tardar para renovar esas IP que vamos a brindar en este caso están 10 minutos nos gusta poner un poquito más 12 horas por ejemplo para que no esté renovando cada tanto listo así de sencillo con eso ya tenemos nuestro DHCP server funcionando pero este rotador está configurado pero todavía no está en la casa del cliente ahora digamos que lo llevamos a la casa del cliente y allá se tiene que conectar a internet entonces digamos que el técnico está en la casa del cliente y va a configurar el usuario y contraseña PPPOE para que eso se conecte a internet venimos acá en PPP ya lo hicimos una vez vamos a hacer un poquito más rápido ahora recuérdense de que este es el interruptador del cliente entonces vamos a poner acá los usuarios que creamos allá en Secrets creamos una nueva interfaz PPPOE cliente usuario por ejemplo acá digamos que este cliente es marcos .megaisp .com y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcamos acá pierde NS y eso es todo lo que tenemos que hacer ok listo acá vamos a verificar si funciona bien si recibimos una IP acá recibimos la IP PPPOE 101515255 fíjense de que esta IP está adentro del rango que creamos allá en el MicroTik central y un detalle es IP255 alguien puede decir ah pero como va a funcionar una IP que es una IP de Broadcast en realidad como PPPOE es un túnel no se aplican esas reglas de ID de red y de Broadcast entonces cualquier IP se conecta con la otra punta directamente sin necesitar un Broadcast luego esa IP de Broadcast acá sería válida en este en este ambiente el próximo paso para verificar si funcionó bien nuestro PPPOE es verificar la ruta IP Routes y acá vemos que tenemos una ruta por defecto dinámica con la letrita D y que está activa lo último que vamos a verificar es nuestro DNS IP DNS y acá vemos que tomó dinámicamente los DNS del proveedor de internet lo que vamos a hacer ahora es probar a ver si nuestro cliente Marcos ya tiene internet tiene acceso a las IPs y vamos a probar también si accede a un nombre de dominio youtube.com por ejemplo resuelve el nombre de dominio y tenemos acceso a internet nuestro primer cliente conectado el próximo paso ahora sería hacer pruebas finales que tipo de pruebas vamos a hacer primero vamos a ver vamos a probar y ver si este cliente si adentro de la casa del cliente la computadora o el celular de él tomaría la IP de nuestro router y si tendría internet entonces lo que vamos a hacer en este caso es probar con esta máquina virtual vamos a abrirla acá vamos a aplicar un comando DHCP recuérdense que en un caso real solamente el hecho de conectar por cable o de conectarse al wifi ya tomaría esa IP no serían necesarios esos comandos vamos a dar ese comando para renovar acá nuestra IP ahí vemos que tomó una IP 100.200 y también reconoció el gateway con eso ya deberíamos tener internet acá en nuestra computadora eso es lo que pensamos pero van a ver que no tenemos internet a ver si pueden descubrir por qué no tenemos internet todavía en el cliente nos olvidamos de una cosa muy importante acá en el router cliente y lo hice a propósito incluso lo había dejado acá marcado con un asterisco de olvidarnos para qué para que vean que sin el masquerade no funciona el internet ya lo aplicamos allá en el proveedor aplicamos el masquerade acá en la mk central pero acá en el router cliente no lo hicimos entonces vamos a hacer ahora IP firewall NAT agregamos una nueva source NAT out interface recuérdense de que no vamos a aplicar en la interfaz 1 vamos a aplicar en la interfaz del PPPoE y la acción masquerade aplicar ok y con eso ya tenemos internet en nuestra computadora otra cosa que vamos a probar el pin está bastante alto porque pasamos por varias máquinas virtuales otra cosa que vamos a probar es un pin a través de DNS lo pudo resolver y está funcionando bien con eso ya tenemos nuestro proveedor funcionando y configurado desde cero recibiendo tres enlaces haciendo la distribución a nuestros clientes a través de túneles PPPoE y configurado incluso el equipo del cliente lo que vamos a hacer ahora es ver algunos detalles en el microtik central del proveedor al final es nuestro enfoque ¿no? ¿se acuerdan que yo prometí hablar un poco más de las rutas? bien acá tenemos tres rutas y tres salidas de internet en este ejemplo no tenemos los tres funcionando simultáneamente tenemos funcionando por el ISP1 y si se cae o se corta se cambia al ISP2 y si esta ruta se corta acá cambia al ISP3 automáticamente y eso es lo que vamos a probar y ver si funciona acá tenemos la ruta del ISP1 que es la ruta que está activa la ruta que está en negro las que están en negro están activas las que están azules están inactivas vamos a venir acá en nuevo terminal y vamos a hacer un traceroute para probar desde donde estamos saliendo a través de cual ISP haciendo un traceroute tenemos acá nuestra primera salida sería la IP 10.00101 que es la IP del ISP1 y si yo deshabilito esa ruta o sea si se cortó o por algún motivo dejó de funcionar esa ruta del ISP1 vamos a ver qué haría el microtip lo deshabilite fíjense que automáticamente se habilitó la ruta número 2 y acá se agregó una nueva IP de salida dejó de salir por el 101 y empezó a salir por la IP 10.951 que es la IP que el ISP2 nos dio por PPPoE y si deshabilitamos la ruta número 2 acá no se puede deshabilitar pero puedo venir acá y cortar la conexión PPPoE automáticamente la ruta 2 desapareció y vemos que la ruta con distancia 3 se activó y acá estamos saliendo ya por otro lugar 10.7.25 número 2 punto 2 que es el ISP3 si habilitamos el PPPoE automáticamente el microtip le da prioridad a salir por el ISP2 y si habilitamos nuestra ruta 1 el microtip automáticamente le da prioridad a salir por el ISP1 o sea que cuando el corte se reestablezca no tenéis que hacer ningún cambio el microtip automáticamente vuelve a salir por el camino que tiene prioridad y por último lo que quiero verificar acá es si el control de ancho de banda se está haciendo correctamente vamos a venir acá en PPP y vamos a ver los clientes que están conectados en este momento acá tenemos Active Connections y acá aparecen los clientes que se conectaron nos muestra qué IP tiene cuánto tiempo está conectado y el usuario sabemos que ese usuario está conectado y vamos a ver acá en Kibis si el control de ancho de banda está siendo hecho correctamente vemos acá en Name ordenamos para ver una listita acá tenemos el usuario Marcos y tenemos su límite de velocidad vamos a agregar dos columnas acá para ver el consumo en tiempo real no hay ningún consumo pero vamos a generar un poquito de consumo ahora vamos a abrir esa computadora del cliente y vamos a generar consumo para saber si está funcionando y acá tenemos ya el consumo que aparece vamos a hacer nuevamente el pin tenemos acá el consumo que aparece de este cliente eso significa que el control se está haciendo correctamente bien por hoy sería eso agradezco a todos que se quedaron acá hasta el final espero que les haya gustado este video haremos muchos videos más pero quiero saber cuál es el tema que quieren escuchar qué dudas tienen si tienen algún comentario si les gustó por favor dejen en los comentarios porque eso me va a ayudar mucho a elegir los próximos temas si les gustó el video den un like y suscríbanse en el canal activen la campanita para recibir también los nuevos videos que voy a estar haciendo y es eso muchas gracias nos vemos en el próximo video y suscríbanse y suscríbanse